Corazón Valiente ¿Dónde está mi hijo? Perdón, mi lord. Quiso que viniera en su lugar. Envíe a buscarlo y te envío aquí. ¿Debo retirarme? Si quiere que su reina gobierne cuando yo me haya ido, entonces puedes quedarte y aprender. Por favor. ¿Y mi hijo? Perdón, mi lord. Quiso que viniera en su lugar. Envíe a buscarlo. ¿Y llegas tú? ¿Debo retirarme? Si quiere que su reina gobierne cuando yo me haya ido, entonces puedes quedarte y aprender. Por favor. ¿Dónde está mi hijo? Perdón, mi lord. Quiso que viniera en su lugar. Envíe a buscarlo y te envío a ti. ¿Debo retirarme? Si quiere que su reina gobierne cuando yo muera, entonces puedes quedarte y aprender. Por favor. Si busca enemigos en ambos lados de la frontera, va a morir. Todos moriremos. Solo es cuestión de cómo y por qué. No, no soy cobarde. Quiero lo que usted, pero se necesita a los nobles. ¿A los nobles? Sí. Nobles. Ahora dígame, ¿qué significa ser noble? Su título le da derecho al trono de Escocia. Pero los hombres no quieren títulos. Quieren osadía. El pueblo lo conoce. Nobles y plebeyos lo respetan. Y si usted tan solo los llevara al camino de la libertad. Si busca enemigos en ambos lados de la frontera, va a morir. Pues, todos moriremos. Solo es cuestión de cómo y por qué. No soy cobarde. Quiero lo que usted, pero se necesita a los nobles. ¿Los nobles? Sí. Nobles. Ahora dígame, ¿qué significa ser noble? Su título le da derecho al trono de Escocia. Pero los hombres no quieren títulos. Quieren osadía. El pueblo lo conoce. Nobles y plebeyos los respetan. Y si usted tan solo los llevara al camino de la libertad. Si buscas enemigos en ambos lados de la frontera, acabarás muerto. Todos vamos a morir. Solo es cuestión de cómo y por qué. No soy cobarde. Quiero lo que tú quieres. Pero se necesita tener a los nobles. ¿A los nobles? Sí. Nobles. Ahora dígame, ¿qué significa ser noble? Su título le da derecho al trono de Escocia. Pero los hombres no siguen títulos. Siguen al valor. El pueblo lo conoce. Nobles y plebeyos lo respetan. Y si usted tan solo les mostrara el camino de la libertad. Gracias. Gracias. Gracias.